novia, soltaste el show y también a Story, mi abuela decía que los pelos de una cuca jala más que el yunque de un güey, no, pero de verdad que yo no puedo, mi gente, bueno mi gente, Carlos Durán va a tener que decidir entre su show o su novia, eso dicen sus fanáticos, quedense en este video porque esto se está poniendo bastante interesante, yo nunca pensé ver a los fanáticos de Carlos Durán tan resignados, mi gente, con lo que acaba de pasar ahora mismo, bueno mi gente, para el que no entienda que es lo que está sucediendo aquí, resulta en el caso de que Carlos Durán se retiró de YouTube, creo que todo el mundo sabe eso, pero hay una situación que nadie, mi gente, está contento con ella, creo que del 90% de los seguidores de Carlos, creo, bueno, el 100% de los seguidores de Carlos, un 98% no quieren saber de su novia, pero mi gente, le voy a explicar de dónde viene este odio que tienen ellos contra la novia de Carlos, bueno, casi todo el mundo y el rencor que tienen contra la novia de Carlos, eso lo voy a decir más para adelante, pero el caso es de que le están diciendo, le están diciendo a mi gente muchas cosas feas a Carlos Durán, por haberse retirado y después de haberse retirado, subió un video en la playa con su novia, como que era, ahora todo el mundo está diciendo, si tú te retiraste por la novia, o que es lo que tú estás diciendo, porque tú dijiste que tú querías estar solo, que tú querías paz mental, y tenemos haciendo TikTok con la novia, como que qué es lo que está pasando aquí, mi gente, vamos a leer los comentarios para que ustedes vean que yo no estoy exagerando, esto es totalmente cierto, y luego después le voy a explicar de dónde viene ese odio y ese problema que tienen los seguidores de Carlos con la nueva novia de él. Bueno mi gente, aquí estamos en la cuenta de Carlos Durán, se dan cuenta que el verificador, ¿verdad? Vamos a buscar esta publicación, que es la que él está en la playa, aquí, ¿verdad? Que está con el perrito, bueno, y le voy a enseñar los comentarios mi gente, la gente que se comió nueva Carlos Durán vivo, mi gente, miren, aquí hay un comentario de Dylan, normal, un comentario tranquilo, y luego pone, tú le has dado banda, ah, es todo lo normal, eh, mire, eso me tienes harta, el otro dice, soy yo, el perrito se parece, eso se parece, mi gente, le estoy diciendo que la gente está potente, sinceramente, ayer es mi nombre la risa ya, veremos cómo se maneja, le estoy diciendo, mi gente, miren, la gente está harta, y no del show de Carlos Durán, sino, por lo menos de la persona que está en el show de Carlos, y mucho hate, mi gente, que le está cayendo a la novia de Carlos, que esa muchacha no tiene nada que ver con esto, miren, mi gente, miren los comentarios, para que ustedes vean, casi todos los comentarios son malos, en verdad, si se dan cuenta, bueno, el comentario es bueno, yo también te amo que sí, ok, pero los mayores comentarios son malos, miren ahora, ahora no se va a callar Jeremy, y la gente habla como que ese hombre estaba preso, ese hombre se iba a los viernes, se iba de ser, mi gente, vean, también dice como que Carlos tampoco estaba preso, como mismo que dijo los bocas, tan palomo, di que descanso, y estás por la, y después la novia, mi gente, vamos seguiéndole para abajo para que ustedes vean, lo que estoy diciendo, miren, tanto drama para tomar vacaciones, pila de hate, mi gente, le estoy diciendo, pila de hate, no, por este comentario hay que ponerlo en pausa para leerlo, mi gente, déjeme, mi gente, soltaste el show y también a Story, mi abuela decía que los pelos de una cuca jala más que el yunque de un wey, no, mi gente, en verdad, yo no, yo no puedo con este comentario, de verdad, que yo no puedo, la gente se comió, miren, esa sí fue buena, dice, comenta gente, la gente se comió, mi gente, a Carlos Durán en este video, y es que de verdad tienen su punto, porque es que Carlos, mi gente, nos ha mentido a todos los seguidores, no estoy aquí incitando el odio contra Carlos, Carlos es un buen hombre, pero en esta parte, mi gente, nos ha mentido a todos los seguidores, pero bueno, mi gente, mi punto sobre esto es bastante interesante, ya que ustedes tienen que escuchar esta parte, primeramente quiero decirle que esta chamaquita no se merece para nada a lo que le está sucediendo, yo veo mucha gente diciendo que Carlos Durán está enamorado solo, eso fue un comentario que no lo puse, pero debí de verlo puesto, que Carlos Durán esto, como que ella lo que quiere es sacarle a Carlos Durán como beneficio, mi gente, a chamaquita no le hace falta nada, es una chamaquita de su casa, tranquila, que Carlos Durán le eligió por eso, porque él sabe lo que hace, primeramente, y segunda, le quiero decir, el odio que le tienen a esta chamaquita viene desde atrás, viene desde cuándo atrás, viene desde atrás, desde lo de Carlos y Dilenco, ustedes saben que la gente estaba sesionada con que Carlos y Dilenco eran novios, el que sigue los videos y le ha dado seguimiento a este tema, sabe de que había un rumor de que Carlos Durán y Dilenco estaban juntos, y que al fin y al cabo se supo que eso no era verdad, que era como para crear contenido, que yo desde, no, mi gente, esa muchacha déjela tranquila, que esa muchacha tranquila de su casa, que yo sé que quizás por decir esto me van a decir cosas en este video, pero en verdad, ella no se merece el odio que le está cayendo a ella, y en una comunidad como la de Carlos Durán, que es una comunidad sanísima, mi gente, una comunidad bien sana, como que, si ustedes ven videos como este, como la de Carlos Durán, es raro que aparezca un ratrero, dos o tres, que comenten como que disparate, aquí la gente no va a venir a comentar disparate, porque la comunidad de Carlos es una comunidad sana, si yo con video de Dilon Bay, mi gente, vienen 5 o 6 diciéndome MMG en los comentarios, diciendo vaina, ¿por qué? porque es una comunidad mayormente de gente que no tienen educación, y que no saben escribir, porque usted se da cuenta, ni siquiera escribir y saben, como le digo, es una comunidad sana, y son mayormente gente de intelecto, entonces me sorprende ver la comunidad de Carlos, como cayendo encima a esta pobre muchacha, que no tiene nada que ver con esto, que simplemente conoció a un tipo, un tipo famoso de las redes, que ya se enamoró de Carlos Durán, bueno, se enamoró de la persona, no de Carlos Durán, el tipo famoso de las redes, y pues coincidencialmente, pues él la invitó, mi gente, a abrir su propio podcast, para que ustedes vean que no diga que ella le quiere robar, diga el sonido a él, como muchos dicen, no mi gente, él sin ambición, y sin, como se llama esto, y sin miedo de que ella fuera a hacer algo malo, le abrió su propio podcast, y le brindó la plataforma de él, mi gente, ¿qué persona hace eso? acabando de conocer a una chica, acabando de conocerla, porque lo que tiene son seis meses, le abres tu plataforma, y le, y les regalas tu propio podcast, le abres su propio podcast, para que ella se haga famosa, mi gente, Carlos Durán, porque Carlos Durán, mi gente no tiene rencor con nadie, pero una parte que yo veo de Carlos Durán, que yo digo que es una desventaja, es que él se enamora muy rápido, pues ustedes se dan cuenta con la otra chica que él tenía, con la tal Jenny, fue así mismo, como que él se enamoró de ella, la presentó, no te voy a decir que fue de una vez, porque no le estaba dando seguimiento el caso, pero ya salían todos los videos de Carlos, y esos videos ya están ahí, y esos videos no los van a borrar, entonces Carlos Durán tiene que manejarse en ese sentido de las relaciones, y no presenta a su pareja, porque la gente se lo dé como, como que porque la gente lo esté presionando, y no fue mayormente ni siquiera que la presentó, fue que la gente, como son demasiado chimosos, somos chimosos, encontramos a la novia de Carlos Durán, porque yo fui en este canal, fue uno de los primeros que publicó la novia de Carlos, que los que vieron los videos saben, que se filtró un video de ella en una discoteca y me lo mandaron, que estaba con Carlos, y la estaban grabando desde lejos de ella, porque que el team chimoso, el team como boca, mi gente, es potente, es una vaina que ustedes saben, pero bueno mi gente, quiero aprovechar este espacio, ya que ustedes están aquí, me están escuchando, ustedes me están escuchando a mí, yo lo estoy escuchando a ustedes, y mi gente, si les gustan este tipo de videos, por favor, suscríbanse y denle like, mi gente, activen la campanita para que, pero no se suscriban solamente, di que ya, mi gente, ahora que ustedes me están escuchando, pónganme atención, ustedes activen la campanita para que lo vean los videos, porque si ustedes se suscriben en YouTube, va a dejar el video medio metido en una gaveta, mi gente, y entonces mi gente, los videos no lo van a aparecer, y entonces los videos que yo hago no lo va a ver nadie, suscríbanse para que los videos les lleguen, mi gente, para que videos como este no se pierda, para que ustedes se mantengan informados sobre este tema, y estemos analizando, mi gente, como les digo siempre dentro del maje de respeto, como que si faltara el respeto a Carlos, si faltara el respeto a su pareja, yo solamente estoy haciendo un análisis, mi gente, de lo que la gente está comentando, porque van a decir, como que esa es su vida privada, esa es su vida privada, pero al fin y al cabo es pública, porque él es una figura pública, y toda figura pública, mi gente, ya su vida no es privada, ya es pública, porque desde el primer momento que usted decide agarrar una cámara y grabarse, subirse a las redes sociales, usted ya, ya su vida no es privada, ya su vida es pública, eso tiene que entender mucha gente, que mucha gente que hace TikTok, y con el relajito se van yendo famosos, dicen que no, que no pueden hablar de esto, porque esta es mi vida privada, no, simplemente TikTok, lo que sea, todo el mundo tiene el derecho a hablar de eso, porque automáticamente usted sube una cosa a internet, ya no es público, ya no es privado, ya es público, pero quiero aplicar esa parte, ¿verdad? Y bueno, si ustedes les gusta este tipo de video, coméntenme, porque yo sé que yo tengo un público bien raro, me publico un público bien diverso, porque yo puedo traerte un video, hablándote de los trinitarios, hablándote de fulano, y puedo traerte un video, hablándote de Carlos Durán, porque tengo un público bien dividido, entonces, como que yo sé que hay público, que este tipo de videos no les gustan para nada, y tengo un público que le encantan este tipo de videos, pero ustedes suscríbanse, porque los videos que les gusten, les van a aparecer, y los que no les gusten, pues no los van a ver, pero en verdad, mi gente, yo subo contenido bien variado, así que suscríbanse, y nos vemos otro videíto, no les suscribirse.